¡Suscríbete al canal! ¡Somos un soldado, me parece, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, o la segunda. Yo diría que la primera, ¿no? Ya lo veremos. Y, bueno, monstruos, terror, survival, horror, está bastante bien. Creo que vendrá doblado el castellano porque si te metes en las opciones, si te metes en language, hay un montón de idiomas, ¿vale? Francés, alemán, español, italiano, portugués, ruso, polaco, chino y japonés. No puedes seleccionar ninguno más que el inglés, pero esto puede que nos dé pista de que va a salir en todos los idiomas, lo cual es maravilloso. Vamos a jugarlo, ¿vale? A ver qué tal. Empezar demo. Entrenamiento, recluta, hasta las dificultades, ¿no? Soldado y veterano. Full game only, full game only... Ah, vale. Cuando esté disponible la versión completa. Proceder. Let's go. Guardados ilimitados. Vamos a jugar con la experiencia original, ¿no? Checkpoints. Bueno, es la demo. ¿Hasta qué punto queremos tryhardear? Vale. Por si nos matan, lo que sea, lo que queremos ver es la demo, ¿vale? Que ofrece el juego. No quiero tryhardear. Si me matan, si avanzo 15 minutos y me matan y tengo que retroceder 15 minutos, pues vamos a cagar bastante, ¿vale? Proceder. ¿Qué pasa? Ah, vale. Que le da al return, ¿verdad? ¡Viernes! Gatswick Studio presents. Traigo muy pocos juegos de terror en el canal, ¿eh? No soy muy fan de los juegos de terror. No porque me den miedo y nada así, sino que no estoy muy asiduo a jugar juegos de terror. Me gustan los roguelikes, me gustan los de building y poco más, ¿sabes? Los juegos de pesca. Soy muy señor mayor, yo. Escuchad. Hay una mancha en el monitor. Joder. Julio de 1916. La gran guerra ha estallado durante dos años, ¿no? Primera guerra mundial, entonces. Millones de... Millones de maridos, padres e hijos han sido enviados a morir, ¿no? No vi qué ponía debajo, perdón. La armada alemán ha golpeado Verdun y la artillería desde... Bueno, con la artillería desde febrero. Sus planes es hacer sangrar a Francia. No me da tiempo, tío. Esta será una de las más largas y sangrientas batallas de la guerra, ¿no? De toda la guerra. Capítulo 1. Algunas barricadas en disputa, ¿no? En guerra. Batallas en las barricadas. 11 de julio de 1916. Querida mamá, supongo, ¿no? Espero que te esté yendo bien. Vale, han pasado cuatro semanas desde que hemos llegado a Verdun, ¿no? Con gran alivio que puedo finalmente escribirte a casa, ¿vale? ¿Cómo? Right, ah, vale. Con gran alivio que puedo escribir de vuelta a casa, ¿no? O sea, que puedo escribir otra vez a casa. Ya sabéis que mi inglés... Ahí, ahí. Vale, sé que has estado pensando en Pierre. Se ha recuperado del todo después de haber sido gaseado. Y ha sido enviado a Fort Showbill para continuar luchando. Yo estoy atrapado todavía en esta trinchera miserable. Con algunos cientos de... A few hundred metros estamos... Vale, con algunas... Bueno, cientos de metros de barricada, ¿no? De lo que sean, trincheras. Hemos estado luchando con los alemanes sobre estos viejos fuertes durante semanas, ¿no? Algunas han cambiado de bando múltiples veces. O sea, de manos. Ahora de ellos, ahora nuestra. No veo cuál es el punto de esto. O sea, no entiendo la razón de esto. Dice, el fuerte y nuestras trincheras ya no tienen artillería. Nuestra agua está envenenada y los suministros son muy escasos. Las líneas de teléfono han sido... ¿Cómo es? ¿Han sido reparadas? Y la comunicación de los comandos... Bueno, han mermado o algo así. De los comandantes, perdón. Vale, mañana seremos enviados al sur para nuestro... Para nuestro primer descanso en semanas, ¿puede ser? Vale, será un alivio sentir el agua limpia en mi piel una vez más. Vale, llevaré a ambos de nosotros. O sea, a los dos. Supongo que está con alguien, ¿no? Está con Pierre, supongo. A casa, mamá. No te preocupes. Joder, qué triste, ¿no? Volveremos. O volvemos. Vale, aquí empezamos. Las polillas vuelan alrededor de la llama de la linterna. Tengo que encontrar a Pierre y salir de... Ah, no, y ir a las líneas frontales. O al frente, mejor dicho. Él probablemente se encuentre en Forzouville. Bueno, el movimiento es muy bueno. Muchísimo mejor que en la demo, ¿eh? Inventario. Esto es el mapa. Archivos. La carta mamá. Y las opciones. Vale. Recuerda un poquito a los recién antiguos, ¿no? Recuerda que el juego era bastante turbio, ¿eh? Bueno, o sea, a pesar de que sea una historia ambientada en un hecho real, el juego era un poco turbio, tío. Trincheras de artillería y la zona médica. También era complicado, me acuerdo. Las polillas. ¿Podemos mover esto y entrar ahí? No, ¿no? Ah, puedo sprintar. Vale, puedo sprintar. Vale, ¿qué hay aquí? Ah, tengo una barra de stamina al lado de la vida. Ok, no me había dado cuenta. Vale, algunos uniformes viejos. Vale, Poilu, tengo que transportar estas cajas a las trincheras o a las trincheras inferiores. Órdenes del comandante. Te encontraré, o sea, nos encontraremos más tarde. Vuelve, vuelve, vuelve bien, a salvo. Vale, el camino ha sido bloqueado con una barrigada, ¿no? No se puede remover a mano. Vale, eso nos dice que nos hace falta una palanca o algo, ¿no? Aquí hay tres puertas. Perdón. Vale, la puerta no cede, ¿no? Algunas puertas han sido bloqueadas para... Para evitar el asalto de las trincheras del enemigo. Se requiere una llave. Vale, espérate. No sé qué duración tiene la demo, ¿vale? Pero si no es muy larga, nos la pasaremos. ¿Qué es esto? Manual de operaciones de campo. Como estés bajo fuego, o sea, cuando disparos, recuerda el entrenamiento básico. Diferentes tipos de armas que tienen diferentes estilos de fuego, de disparo. Revisa tus armas antes de la batalla, ok. Solo... Combate corto, si es absolutamente necesario. Puedes sprintar, ok. Si te ves rodeado, puedes hacer un rol de combate, una voltereta de combate para evitar el golpe del enemigo. Algunos objetos pueden ser utilizados desde el inventario. Las armas pueden ser asignadas a botones de uso instantáneo. Algunos objetos pueden combinarse para crear medicinas, munición y herramientas. Si el espacio es limitado, o sea, si el inventario es limitado, los objetos consumibles, las municiones, pueden ser rescatados. Piensa bien antes de hacer esto, ok. Mantén atención al espacio en tu inventario. Y, ok, llevan lo necesario para la victoria, ok. He cogido algo. Marcel, André, the freets are back at Sobel again. Tu hermano. He went up. Se levantó, ¿no? Hace 20 minutos. Te veo en el frente. Llevemos a esos bastardos al infierno. ¿Qué cogí? ¿Qué estoy cogiendo? A ver mi inventario. Items. No tengo nada. Ah, partes de arma. Ah, no. Cigarrillos. ¿Yo para qué quiero cigarrillos, tío? Mid pier. Get to the front line. Vale. Comandante. Soldado. ¿Dónde has estado? Ellos están de vuelta en Dumont. Proveeremos de ayuda al Forno Showbill. Muévete, ahora. Vale. Entiendo que tengo que ir allí, ¿no? Al Forno Showbill. Joder. Ha sido gaseado la otra noche. Mejor dejarle estar, ¿no? Darle espacio. ¿Eso es un ataúd? La ambientación es increíble, ¿eh? Este apartado pixelar que deja un... Deja un apartado artístico tan guay, tío. Y tan sobrecogedor. Tan oscuro. Esa niebla. Ah, esto es para esconderme. Ah, mira. El Dodge Roll es aquí. Vale. Tu hermano está en el... Está en el frente, ¿no? Deberías estar allí con él. Cáete la boca. Esto es un punto de guardado, ¿no? Esto es el inventario. Aquí puedes guardar cosas. Vale. Aquí puedes guardar la partida. Con la tinta que hemos recogido. Solo puedes guardar con tinta. Muy Resident Evil eso, ¿no? Vale. Estos barriles de suministro parece que pueden ser... O sea, destruidos, ¿no? Vale. Esta madera se ve increíblemente frágil. Forsobill y... Vale. Vías de comunicación. Pigeon cop. Trench shovel. Para de trinchera, ¿no? A ver. Examinar. Trench into use for digging ditch. Para cavar hoyos. Y también se puede utilizar como arma. Asignar. Aquí. ¿Por qué no la saca? Igual no puedo utilizarla aquí, ¿no? Vale. Lo entiendo. Alguien ha dejado su gear. Es como traje, engranaje. No sé muy bien qué es gear. Vale, vámonos. Equipamiento. Vendas. Forsobill. El rol de combate. ¡Woohoo! Qué hostia me ha dado. Complicado el combate, ¿eh? No es fácil. ¿Está muerto? Sí. Tengo la pala bastante tocada, ¿eh? Los cigarrillos no sé para qué son. Igual son curaciones menores. Hostia, este lado de su cara parece que ha sido cavado con una pala. ¿Este va a ser el hermano? Una ametralladora. El hermano. Pierre. Está gravemente herido. Tengo que llevármelo. Si no voy a las líneas del frente, voy a ser chido. ¿Me dispararán? ¿Me matarán, no? O sea, su propio ejército. Volveré por ti, hermano. Vale, un asaltante alemán. Un asaltante de trincheras alemán. Parece que fue apuñalado con el pecho. Tío, pensadlo. Estas guerras tuvieron que ser tan crudas. Pero tan crudas. Otra chapita de esas. ¿Eso qué es, gente? ¿Qué son? ¿Qué es el cigarrillo? O sea, tengo 24 cigarrillos. ¿Para qué sirven los cigarrillos? Más cigarrillos. Tuvieron que ser tan duras, tío. Pero... Y tan traumáticas. ¡Atención! Revisad vuestras armas antes de ir al combate. Solo... Y voy a decir engaguear, ¿sabes? Enfrentados en combate cuerpos... Cuerpo-cuerpo. Cercarnos si es necesario. ¡Uh! Papi lo que hay aquí. Rifle. Vale. Vamos a ponérnoslo... Asignar aquí abajo. Munición de rifle. ¿Cómo recargo? Vale, espérate. Que me quedó por ahí una entradilla. ¿Os acordáis? Aquí. ¿De una? ¿Está muerto ya? Me he matado de un tiro, chaval. Vale. Vale, el rifle está roto, ¿no? ¿Aquí qué hay? Vale, parece que está bloqueada desde el otro lado. Vale. Nada más. Esto era para coger el rifle ya, ¿no? Ok. Voy a intentar no guardar... Perdón, no guardar. No gastar las balas de rifle tan a la ligera, ¿eh? Pensé que se había despejado ese camino. Está muy guapo. ¡Qué tensión! El ambiente del juego es increíble, ¿eh? Vale, entiendo. Ahí no veo que puedo ir. Coño, que susto me has dado, loco. ¿Cuál es la misión ahora? Meet Pierre. Get to the front line. Pero, ¿cómo voy a la front line, tío? ¿Cómo voy a la front line, tío? Por allí no había más camino, ¿verdad? Pues estoy gilipollas yo. Ah, mira, está abierto esto. Ya no está el comandante. The block house has been locked, but we have not been told, why? Joder. Otra llave. Aquí todo... Quiero una llave, tío. Voy por ahí. Perdón. Soy gilipollas. Está todo cerrado, coño. Vale, ha cambiado algo aquí. Así no, ¿no? No puedo abrirme camino a palazos en ningún lado. Estoy un poco perdido. Vale, si no encuentro nada aquí, vuelvo a... Donde pillé el rifle, ¿no? Me tengo que estar dejando algo. Mira, más cigarrillos. No sé qué son los cigarrillos. Igual es una especie de moneda. ¿Habrá algún mercader más adelante? Vale, voy a volver a donde cogí el rifle y por ahí... Ahí tiene que haberme dejado... Tengo que haberme dejado algo. Posiblemente soy gilipollas y no he visto lo que me he dejado. Aquí está el traumático. ¿Puedo meterle un palazo y quitarlo de en medio? No. Vale. Vale. ¿Por dónde cojones era? Por aquí. Vale. Me tengo que estar dejando algo, ¿eh? Aquí no hay camino en ninguna parte. Aquí diría que tampoco. No hay nada, ¿verdad? No, aquí no hay nada. Vale, aquí me tengo que estar dejando algo. Este es Pierre, ¿vale? Este es el que le ha empuñado en el pecho. Este es el que le ha empuñado en el pecho. Un par de palacos bien dados. Coño. Vale, soy gilipollas. Perdonad la vuelta tan tonta que he dado. Lo siento mucho. Yo en esta clase de juegos me pierdo muchísimo, ¿eh? Ahí estás, colega. Vale, cuando vayas ahí fuera, haz que cada disparo cuente. Te veo en el otro lado. Vale. Esto es para guardar. Llevamos 20 minutos. No me he dado cuenta. Fluido químico. ¿Qué es el fluido químico? Vale, diferente es el fluido químico. Combinarlo con... Ah, con... Leapowder no es pólvora. Para crear munición. Puede ser utilizado para desinfectar. Y se combina con vendas. A ver. Combinar. Venda desinfectante. Para curarme. Vendas nuevas. Ah, este es el comandante. Vale, soldado. Fort Duomont ha caído. Si llegan aquí abajo, estamos acabados. Ve ahí fuera y defiende este... Vale, defiendelo con tu vida. Mira, ¿a qué estás esperando? Would you want one in the back of your head? Vale. ¿Quieres un... Supongo un tiro en tu cabeza o algo así? No pasarán. Ese es colega. Voy a dispararle ya. Una combinación aquí. No puedo moverme mientras apunto, eh. Es un barril explosivo, supongo. Vale. Entiendo que aquí es donde empieza el juego, de verdad, ¿no? Lo anterior era un puto tutorial. No esperaba eso, perdón. Me da bastante miedo. Mira, lo otro traumatizado, tío. Porecillo. Es que... Pensadlo, tío. Esto tiene que haber sido durísimo, loco. Esto no estaba en la demo, ¿eh? Esto ha cambiado muchísimo. Mierda. Pipollas. Aquí está. Vale. 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 Puta madre. Joder. Es complicado porque tienes que apuntar, o sea, disparar. Y luego liberar el casquillo. Porque eran armas de un disparo. No son automáticas. Vale. Munición, más munición. Perfecto. Al menos me dan bastante munición, tío. Disparas, liberas el casquillo, disparas y así. Sí, gilipollas, pues. Gasté toda la munición de la ametralladora en vano, tío. Pensé que tenía munición infinita hasta que vi que tenía cero. Vale. Eso ahí me... Vale, vendas. Igual debería... Igual debería vendarme, ¿eh? Vale. ¿Cuánta vida tengo? ¿Dónde veo mi vida? Ah, a la derecha. Vale. A ver. No, voy a esperar un poco más. Vale. Vale. No es lo que tanquean, ¿no? Lo que juego, chaval. Cuidado. 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 Seguid luchando, soldados. Joder, chaval. Está tenso esto, ¿eh? Buenísimo, tío. Munición de rifle. Más munición de rifle. ¿Ese es colega? Es que te imagínate, tío. Estar aquí metido. Es tan horrible, tío. Kit de primeros auxilios. Una ametralladora. ¿Vendrá peña? Mira a ese. Se le han partido las piernas. No hay cuantas vendas. No hay cuantas cosas. Mira, utilicemos una. Puta madre. Tu puta madre. Son demasiados enemigos, ¿eh? Vale, un momento de paz, por favor. Bueno, este conflicto, momento de paz. Esto se puede romper. De escopeta, ¿eh? 18. 18. Es la combinación de la puerta de antes. O sea, parte de la combinación. Más munición de rifle. Perfecto. Joder, qué guapo está el juego, tío. La ambientación es increíble. Menudo callejón, ¿no? ¿Y este bicho, ese bicho? ¿Y este bicho? ¿Y este bicho? Vale, puedo intentar algo. Mierda, tengo que recargar. Puedo intentar pegar al barril, ¿eh? A ver. No ha servido para nada. ¿Se pegó la pala? Me cargó la pala, tío. Vale, putinza es la ametralladora. No lo había pensado, tío. La ametralladora. ¿Me ha dado piezas de arma? Regresa con Pierre. Ah, vale. Había que matar a todos los enemigos. Balas de rifle. Menudo emboscada me han hecho aquí, en este callejón. Hijos de puta, tío. Balas de escopeta. 61. 18. 61. Ya no hay más enemigos, ¿eh? Creo. La escopeta, gente. Un voluntario americano. La escopeta. Para, chicos. Ya puedes parar, ¿eh? Ya no hay nadie. Esa caja ya la exploré. Creo. Otra ametralladora. Qué guapo está el juego, ¿eh? Yo he hecho una escabechina aquí, ¿eh? He matado a tanta peña. De hecho, he sido el que más ha matado, seguro. Vale. Ahora que me dice que Pierre está muerto, ¿eh? 18. 61, ¿no? Muertos, cabrón. ¿Era esa puerta? No. Ah, 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 ah. Gases, gases. ¡Eh, que no puedo salir! ¿No puedo salir? Estoy muerto. ¿No puedo salir? Continuar, por supuesto. No he entendido. No me digas. No te puedo creer. O sea, entrado y ya no me ha dejado salir. No sé si es que se ha bugueado el juego o qué, pero no me ha dejado salir. Tengo que volver a pasarme toda esa fase. Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Creo que hemos visto suficiente para saber que esto pinta a juegazo de aquí a la conchichina. Yo qué sé. Esto tiene una pinta increíble. Conscript. Esto es la demo. Podéis jugarla vosotros también. La tenéis gratis en Steam. Cuando salga el juego completo, lo jugaremos 100%. Me da muchos vibes. ¿Sabéis de qué me da vibes este juego? De Darkwood. El apartado artístico de este pixel art me recuerda muchísimo al de Darkwood. Maravilloso, tío. Maravilloso. Una pasada de juego. Espero que os haya gustado. Deja tu like si es así. Coño, compártelo. La campanita. Suscríbete. Todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.